En principio el presupuesto que hemos elaborado suma un total de 2.400 millones de pesos, pero de los cuales 550 millones son lo que se va a ejecutar con renta general. Eso no es importante porque nosotros el resto, 2.000 millones de pesos, es lo que estamos enviando y está saliendo en el presupuesto nacional desde hace dos años, para obras más que importantes para la provincia. Pero bueno, en estos últimos años todas las obras que hemos hecho fueron con recursos de renta general de la provincia. Y eso quiero agradecer tanto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo por darnos esos recursos para dar soluciones a distintos municipios de la provincia. Este año vamos a tener un incremento en lo que es al respecto al presupuesto de obra, estamos hablando de 350 millones, porque hay una necesidad tanto en lo que es agua potable como en saneamiento. Así que estamos haciendo, estamos elevando proyectos para tanto agua y cloacas. Yo creo que, y por supuesto estamos trabajando con nuestros diputados nacionales para seguir elevando los proyectos, sobre todo de saneamiento, que son obras que llevan mucho dinero al presupuesto nacional. También, bueno, en estos años ahora se ha concluido la obra de, la primera etapa de la obra de Posadas Garupá, donde ya están haciendo todas las pruebas, estamos en un 50% o las empresas están en un 50% en las pruebas, así que calculamos que para fin de año va a estar funcionando. Y también estamos finalizando a terminar, que ya el 99% y vamos a empezar con las pruebas, la obra de Panambí, que eran obras importantes. ¿Y en cuál es la obra de saneamiento prioritaria que tiene la provincia? Mirá, en principio hay varias localidades que están pidiendo saneamiento, te puedo nombrar San Vicente, San Pedro, hay que terminar Iguazú, así que son más que importantes las obras de saneamiento, entonces vos tenés que tener en cuenta que la provincia de Misiones está cubierta un 30, un 35% en lo que respecta a cloacas. ¿Cuál es la mayor demanda hoy en día? Bueno, en principio el agua. Hay muchas localidades y eso que nosotros estamos haciendo ahora son proyectos de tomas de agua y plantas, porque generalmente todo lo que es el centro de la provincia y todo, se abastece por la mayoría por persparaciones o una pequeña planta en arroyos, así que estamos haciendo proyectos importantes para abastecernos a la provincia de Tomas de Agua, que tenemos dos ríos importantes y bueno, la idea es hacer esos trabajos o esos proyectos y llevar adelante, pero van a tener que ser con recursos de la Nación, porque estamos hablando de sumas millonarias. ¿Cuál es el apoyo de Nación? Bueno, hasta ahora no hemos tenido apoyo de la Nación, hemos presentado varios proyectos a Nación, y lo que fue respecto tanto al año pasado como ahora, la Nación sugirió que la provincia tome créditos y que ellos iban a volar esos créditos, pero la provincia tenía que tomar los créditos. ¿Cómo afecta la volatilidad del dólar a las obras que se hacen en la provincia? No, hoy todo lo que es respecto a los insumos, tanto de agua como de cloacas, están dolarizados, tienen que ver los equipos, productos químicos, todo está dolarizado y eso afecta. Por eso este presupuesto que hoy estamos elevando, ya está fuera de mercado, ya perdió, perdió. Lo mismo el año pasado, justamente cuando habíamos venido a exponer el presupuesto, había hecho una devolución, también pasó lo mismo.